Denuncias sociales acerca de violación, de abusos físicos, psicológicos, ha aumentado durante la época de pandemia. Si bien se han visibilizado estos casos, también van en aumento. Te invitamos a compartir en este segmento sobre el tema de relaciones con dinámicas tóxicas y si podemos o no salir de ellas y cómo hacerlo. ¿Cuáles son las relaciones con dinámicas peligrosas? Si bien en las consultas de psicología son muchos los pacientes que llegan con estas causas, estos son los siguientes signos. La sensación de angustia, la sensación de sufrimiento estando en una relación. La sensación de soledad estando acompañado de una pareja. Pero sobre todo cuando existen principios de violencias físicas, de abusos psicológicos, de abusos sexuales. Esto quiere decir que estamos en una relación en la que ya no podemos estar. Porque nos vamos a sentir inseguros, vamos a sufrir, pero sobre todo vamos a perder la integridad y el autoestima. Es una de estas relaciones que nos van consumiendo poco a poco nuestra personalidad. Y vamos perdiéndola porque va a pertenecer a otra persona. Y incluso puede llegar a terminar, lamentablemente, abusos mayores que pueden llevar a hospitalizaciones. O peor aún, principios de depresión, ideas suicidas o intentos suicidas por culpa de estos sentimientos abrumadores. ¿Se puede salir de este tipo de relaciones? Sí. ¿Con ayuda? ¿De quiénes? Te invitamos a que hables con las personas cercanas a ti. Con tus familiares, con amigos y hables de estos temas. Pues si bien cuando nos sentimos angustiados, no muchas veces para nosotros es fácil abrirnos hacia los demás. Porque nos sentimos vulnerables. Porque sentimos que tal vez nuestro problema no es tan importante. Pero sí lo es. Recuerda que todo este tipo de relaciones puede solucionarse a tiempo. No normalizar estas situaciones. Muchas veces en la sociedad nos encontramos con estigmas, con consejos equívocos, en los que nos dicen que aguantar violaciones o aguantar abusos, incluso psicológicos, que también están dentro de los procesos de violaciones y abusos, puede ser normalizado y no es así. El sentirse inseguros, el sufrir estando con alguien o por alguien, no es sano. Si bien todas las parejas pasan por procesos de crisis, si bien pasan por problemas y dificultades, es bueno conversarlos, dialogarlos y llegar a acuerdos y consensos. Y no jamás llegar a la violencia. Otro tip importante que te damos es buscar ayuda. Recuerda que no solamente las personas de seres queridos son importantes, también lo es los profesionales de salud, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, rehabilitadores, personas que pueden estar cerca de ti y que pueden ayudarte. Tenemos que buscar a veces ayudas técnicas que nos ayuden a superarlo de otra manera, porque no es fácil salir de estos procesos. Pero no es imposible. Por ejemplo, podemos hacer terapia cognitivo-conductual para ayudar a la persona a recuperar su autoestima, su integridad y con ello poder hacer que esta persona mejore su capacidad de respuesta estando dentro de una relación con dinámica tóxica. Entonces, ¿se puede salir de ella? Sí, pero necesitamos que concientices los signos, concientices que no estás bien y sobre todo buscar ayuda. Porque todo puede ser prevenible si buscamos profesionales y personas que nos ayuden y nos aconsejen. Si te gustó el segmento, danos like. Y si tienes más temas para que podamos hablarlo, también nos puedes dar tus comentarios. Gracias.